En un intenso fin de semana en lo deportivo, el Racing de Alcázar aprovechaba la buena tarde del sábado para hacer en el campo de fútbol municipal Manuel Delgado Meco la presentación oficial de sus equipos en esta temporada 2022-2023. Uno a uno fueron saltando al césped todos los equipos que componen el club desde los más pequeños de la cantera, pasando por el juvenil, las chicas y por último el equipo senior de fútbol sala. Nacimos en 2016, nacimos solamente con un equipo femenino, hoy en día ya tenemos una escuela de fútbol sala que gracias al ayuntamiento puede ser posible el tenerla, por supuesto, y varios equipos federados, juvenil y senior en fútbol sala. Evolucionar, pues se ha evolucionado muchísimo, desde el equipo como te digo de femenino que estaba en liga regional este año ya ha ascendido a preferente y los demás, pues esperamos también que vayan teniendo resultados de ascenso poco a poco. En representación del ayuntamiento alcazareño asistía el concejal de deportes, quien quiso animar a seguir a los equipos de la ciudad y recordaba la evolución del Racing desde que comenzara a andar como club de fútbol femenino. Pues iniciamos la temporada, esta vez como decía Jesús, en una tarde muy agradable, en la cual se va a realizar la presentación del Racing de Alcázar, que yo creo que un club que en muy poquitos años, en 2016 fue su creación, ha tenido una evolución deportivamente hablando y también socialmente hablando, muy importante en Alcázar de San Juan. Para aquí desde el ayuntamiento de Alcázar, pues siempre agradecerles la implicación, porque al final estamos hablando de tanto la junta directiva como los jugadores, como los entrenadores, monitores, siempre lo hacen de forma altruista y fomentan el deporte base de Alcázar de San Juan. Y sobre todo también, pues lo que también pueden hacer es fomentar el deporte femenino. Un club que se creó con unas expectativas del fútbol femenino, ha ido ascendiendo categoría tras categoría, ahora se encuentra en una categoría preferente, en la cual Alcázar de San Juan tiene dos equipos, que son el Racing de Alcázar e Independiente de Alcázar. Con unas gradas repletas de aficionados, tras la presentación de los equipos, el conjunto femenino disputaba el último encuentro antes de iniciar la liga en la preferente femenina. Categoría en la que militará este equipo en la presente temporada, con una plantilla que ha ido cambiando a lo largo de los años. En diferencia, unos años ha habido un cambio muy radical en las edades de las chicas de empezar a jugar al fútbol. Se ha notado en lo que te digo, que antes para encontrar jugadoras para jugar al fútbol, sobre todo en la comarca, como hay muchos equipos, era muy complicado, y ahora cada vez van saliendo más chicas. El rival del Racing en este amistoso fue el Tomelloso, de la misma categoría. Comenzaba el partido con las tomelloseras aguantando atrás y cediendo el balón a las locales. Sería cerca ya del minuto 20 cuando Andrea, tras recibir un pase que la dejaba sola delante de la portera, la regateó y envió el balón al fondo de la red para poner el primero de la tarde. Instantes después, de nuevo Andrea tendría otro mano a mano frente a la guardameta, que esta vez no conseguía materializar. En el segundo tiempo, las visitantes arriesgaron algo más y se sucedían ocasiones para ambos equipos, aunque el control del partido seguía siendo local. Tomelloso buscaba el empate y en los minutos finales, tras una gran contra, Paula se plantaba cara a cara frente a la portera y conseguía poner el 2-0 en el marcador. Minutos después, Ana Cava, quien parecía no acusar el cansancio, consiguió irse en velocidad por la banda derecha de su defensora y seguir de manera fantástica para firmar el 3-0 final. Partido muy serio en el que dejaron buenas sensaciones para el Racing de cara al inicio liguero. Una liga, la preferente femenina, que arrancará el fin de semana que viene, el sábado, donde a partir de las 4 y 4 de la tarde, el Racing de Alcazar recibe al Miguel Turreño.